... Excelente miércoles, don Manuel Somoza, ¿qué información tenemos el día de hoy? Sí, Pedro, muy buenos días. Mira, hay pocas referencias económicas hoy en la mañana. Claro, solo salió la inflación de la eurozona del mes de abril en 0.3%, pero por lo demás no hay ningún dato económico importante. Hoy quizá lo más relevante en esta materia sea el poder leer las minutas de la Reserva Federal que se van a dar a conocer sobre la última reunión que tuvo este Banco Central. Sí quisiera decirte que los mercados están abriendo hacia arriba. Ya digirieron un poco el tema de la vacuna esta que está produciendo o analizando en los laboratorios Moderna. Hay todavía dudas sobre ello. Se dice que todavía faltan muchas pruebas más y yo creo que los mercados ya lo están asimilando. Sin embargo, lo que sí pierde valor en el entorno internacional es el dólar contra sus pares y esto beneficia al peso. Vemos a nuestra moneda cotizando a 23.35. Hace mucho tiempo que no la veíamos en estos niveles y es una buena noticia. El petróleo sube un poquito, sigue arriba de los 32 dólares el WTI, 36 dólares el BEM. Y esto es lo más relevante que tenemos al día de hoy, mi querido Pedro. Ojalá que podamos ver en los siguientes días bajar más todavía el peso, regresar un poco de todo lo que se ha perdido desde el inicio de esta pandemia, don Manuel. Pues sí, ojalá. Vamos a ver en qué acaba. Así es, don Manuel. Agradecemos su tiempo en este miércoles. Gracias. Excelente día.